Hola que tal yo soy Andy y esta vez te traigo un nuevo truco de dinero infinito duplicando auto sin ayudas y antes de iniciar con este truco les queria decir que a todas las personas que cumplan los requisitos que se encuentran en la descripcion de este video van a estar participando en un forteo de 5 cuentas chetadas para todas las generaciones de consolas y lo unico que tienen que hacer es suscribirte a mi canal, seguirme en instagram, seguirme en twitter dejar like en este video y comentar algo positivo y ya estarias participando en este forteo de 5 cuentas chetadas asi que pues nada yo espero que tengas mucha suerte, los resultados los voy a dar una semana despues de este video asi que pues nada pasemos con lo que viene a ser este truco y para este truco lo que tenemos que hacer es tunear un coche de la calle a tope pero no le podemos colocar ni seguro ni localizador ademas de esto tenemos que estar en una sesion publica y tener un garaje el cual se encuentre cerca de los santos custom ok entonces pues nada apenas nos encontremos en nuestro garaje con el vehiculo tuneado a tope y en la sesion publica tenemos que colocar el vehiculo en una posicion semejante a la que estan viendo en el video ok entonces pues nada apenas coloquemos el vehiculo en una posicion como esta nos tenemos que meter dentro de nuestro garaje y nos tenemos que volver a salir muy rapidamente y volver a repetir este proceso una y otra vez ok nos salimos de nuestro garaje nos montamos al vehiculo nos bajamos nos metemos dentro del garaje y tenemos que repetir este proceso por lo menos unas 5 veces para que el truco no funcione ok en mi caso la primera vez que hice el truco apenas hice el proceso 3 veces para ver si me funcionaba y me fue un poquito mal ya que no me funciono del todo y ahora van a ver porque no me funciono del todo ok entonces pues nada apenas hagamos este proceso nos dirigimos hacia los santos custom y tenemos que colocarnos en una posicion parecida a esta y tenemos que tener una actividad de geral y si no tienen una misión de geral pues simplemente nos vamos a contactos llamamos a geral y les solicitamos una actividad que es algo muy sencillo vale en mi caso yo tenia la actividad de hasta arriba por lo cual cuando llame a geral pues no me dejo solicitarle una actividad ok entonces pues nada apenas ya tengamos la actividad de geral nos tenemos que meter a ella y apenas nos metamos a la actividad tenemos que presionar muchas veces al circulo y a la x para salirnos rapidamente de la actividad y apenas veamos que nos salimos muy rapido tenemos que montarnos super rapido al vehiculo el cual queremos duplicar el cual tuneamos y lo tenemos que meter muy rapido a los santos custom y le tenemos que cambiar la pintura vale le podemos colocar cualquier pintura pero el hecho es que se la cambiemos ok como ustedes van a ver cuando yo me salgo de los santos custom el vehiculo no se va a duplicar porque como dije no hice el paso de el primer paso no lo hice 5 veces sino 3 y por eso no me funciona la primera asi que volve a repetir el truco nos volvemos a posicionar en la misma posicion y apenas estemos en esta posicion llamamos a geral rapidamente presionamos muchas veces al circulo y a la x hasta que veamos que nos sale de la actividad rapidamente corremos hacia el vehiculo el cual queremos duplicar y lo metemos dentro de los santos custom y como pueden ver a la segunda vez que lo hago el truco si me funciona porque esta vez hice la primera parte 5 veces en vez de 3 ok entonces pues nada nos dirigimos a lo que viene a ser pintura y apenas estemos aqui le cambiamos el color y apenas hagamos esto rapidamente nos salimos de los santos custom y como pueden ver el vehiculo se va a duplicar es un truco muy facil muy sencillo asi que yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte y recuerda cumplir los requisitos que se encuentran en la descripcion de este video y como pueden ver ahi esta el auto duplicado si ustedes pueden ver las placas no son las mismas placas esto no quiere decir que el truco es falso ustedes intentenlo si ven que el truco no le funciona lo vuelven a repetir como hice yo y me volvio a funcionar a la segunda ok si aun asi el truco no le funciona dejeme en los comentarios que tambien hay otro metodo muy parecido tambien para hacer este truco que si funciona ok entonces pues nada nos estamos viendo en un proximo video yo soy Andy y hasta la proxima bye